Desde el corazón de Providencia para todo Chile y el mundo, con ustedes su conductor, Nicolás Larraín. Gracias señoras y señores, no hay sonido aquí en el estudio, pero parece que puede haber música después. Y esa chaqueta colgada en el monitor, por favor, graba, esa ya es la ordinaria máxima del estudio. En el estudio, cáchate la chaqueta en el monitor, o sea, ya aquí todo da lo mismo. Y ahora, señoras y señores, está comenzando el Nicolás de su programa de diversión. Muy ordinario Miguel, no, sí. Es que me llegan chistes muy malos. Ah, el del mono, pero para mañana el mono, guardémoslo para mañana. Señoras y señores, estoy al medio y el monitor está cargado para allá. ¿Cuál es mi problema? A mí me gusta el monitor al medio. Pero si que este programa, como dice Ricardo Miño, en este programa se hace lo que quiere. Nadie hace caso de nada. Cosa rara. Bueno, señoras y señores, gracias por su apoyo constante a diario en la vía pública. Nos estamos juntando a hablar de la televisión internacional y... Hay que correr la mampa cada vez. Claro, hace día ya. Ya, va a dar el programa al peo, güey. Es que vino más lejos, güey. Ya, corrieron todos. Sí, eh... Bueno, nuestro invitado es vicepresidente ejecutivo, chairman around the world de la organización que preside, está aquí nosotros, Óscar Arturo Felé. No, Arturo, ¿no? Arturo Felé. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien, ¿sabías que esto era así de espelotado? Sí, sí, sí. Tenía una idea más. No, no tenía ni idea. Se puso a ver videos de YouTube ayer para ver a dónde había venido. Sí. No, pero... Honestamente me tuve que poner al día ayer y antes de ayer para que el chairman... Cachando a dónde estaba y viniendo. Sí, exacto. Pero debes sentirte honrado porque mucha gente manda mail para venir a este programa y son los invitados, digamos. Y pocas veces nosotros invitamos a... y me dice que la Eli lo buscó y lo llamó para hablar de temas que no se hablan en la tele. Exacto. Temas tabúos... Sí, porque no estaban los matinales hablando de esto, ¿o no? No. Vamos. Así que... No, en general el matinal le gusta más la persona llorando y alargan con cosas así, pero cuando uno va duro, al meollo del asunto, la verdad es que no... Claro, se chupan. Exacto. Oye, Arturo, aquí el llanto renta mucho, si no querés llorar un poquito. En todos los programas. En todas las historias no he hecho llorar a nadie. Vos solamente lloraron. Yo lloré, ¿cachai? Bueno, el chiste me hizo casi llorar, pero bueno, sí. Qué malo, qué malo. Con la rotería me desubiqué. Puede ser, sí. Me desubiqué, ya, nunca más. Córtenlo, oye. No, no lo vamos a cortar. Arturo, eres como jefe y vicepresidente de una ONG, ¿eso es? Sí, a ver, sí, soy director ejecutivo de la ONG, nos buscamos, la página www.nosbuscamos.org, ahí está toda la información. Porque claro, me preguntó si estaba antes, nos buscamos.org o RG. Sí, exacto. Porque que esté ahí mientras aparece Arturo Felé. Mira, bien cortito, te explico de dónde nacimos. Mi esposa, Constanza del Río, hace tres años y medio se entera que era adoptada ilegalmente. Espérate, que ahí van como cuatro gigabytes. Sí. Te casaste con ella, soy feliz, y ella conocía a su mamá y su papá y todo. Exacto, y un día... ¿Y ella nunca sabía que era adoptada o sí? Nunca supo que era adoptada y hace tres años y medio empezaron a tener así como un par de crisis de que por qué no le contaban de cuando ella era chica, etcétera, etcétera. Que es lo usual, uno empieza a preguntar, quiere saber si la mamá... ¿Qué edad tiene tu mujer, perdona, hace tres años? 41 años. Tenía 38, sí. Nosotros hablamos aquí con mi mamá y todo, oye, ¿y qué pasó cuando es chico y todo? Y nunca había respuesta, y era como puras evasivas, cambiaban la historia. El punto es que se enteró que era adoptada ilegalmente, tratamos de buscar... Se enteró a su papá, a su mamá le dice, ¿sabes qué? Te va a contar la verdad, a Constanza. Exacto, nosotros te pedimos, pedimos una guaguita, se la encargamos a un doctor, que era el doctor Monkever, que era muy usual el entregar a guaguitas de una familia a otra, hay varios casos que aparecieron el año pasado, que se destaparon con las adopciones irregulares de una nota de Ciper Chile, y el punto al grano con la nota que pasó y con la revolución que había en la prensa, con el tema del sacerdote Yovanón, con el tema del doctor Monkever, que fueron involucrados en la pasada de guagua de una familia a otra por un tema social. La verdad es que la mayoría de las mamás eran mamás solteras y que las familias de ese día... ¿Quiquita o no necesariamente? No, era tema social. Ponte tú, hay casos de hijas de directores de un colegio rural, pero que obviamente eran muy católicos y la hija... Era muy mal visto que tuvieras una guagua a su hija. Socialmente, en los años 70, 80... Se la pasaban... y, perdón, ¿se sabía que era el doctor Monkever y se llamaba? No, tú pedías ahí una cita, pedías ahí una hora, te sentabas ahí con él como quien va a ver al ginecólogo, hablando de tus chistes, y le decía, ¿y sabes qué? Nosotros queremos una guaguita. O por el otro lado, ¿sabe qué? Doctor, tengo un problema, mi hija quedó embarazada. Y no queremos la guagua. ¿Y dónde está su hija? Ni sabe. Hay veces en que las niñas ni siquiera saben. Se colúben con el doctor, la niña tiene la guagua, se la devuelven a la casa, el papá llega y le dice, esto nunca pasó, se calla y hasta ahí no me llega el tema. Espérame, Arturo, para cachar tu historia, cuando tu mujer le cuentan esto, es un estado de shock, de emoción y todo, y en esos dos años antes de que aparezca el reportaje CIPER, ustedes estaban resignados, vamos a vivir con esto, no sé, o había una... No, no hay nada. Y ahí nos dimos cuenta, la sensación era que de partida en Chile no se habla el tema, no existe el tema, y además pensamos que eran dos, tres, diez, veinte casos. Y en el fondo también existía la sensación de que a ningún lugar del Estado se podía ir. Porque no existe ningún lugar donde tú digas, oye, ¿sabes qué? Yo en los papeles, en el registro civil, aparezca como hijo biológica de mis padres adoptivos. En el fondo, también hay una falsificación de documentos. Entonces, creamos la página, www.nosbuscamos.cl en ese minuto, ahora es ORG, y a los dos días... Perdón, con tu mujer que quería buscar a sus padres. A ver, la página se creó para buscar a la mamá de Constanza, lisillanamente. Cuando dicen la mamá es porque... La mamá biológica, porque obviamente el papá podría no existir. Todos sabemos de dónde, la mamá, pero nadie sabe verdaderamente quién es el papá. O sea, el punto es que en ese minuto aparecimos en un medio online, en un diario online, aparece un pantallazo que se había creado la página. A los tres días yo descargo la primera base de datos. La página son dos botones, hijos buscando a madres, madres buscando a hijos. Ahí yo invito a todas las personas que tengan información o que quieran, en el fondo, comenzar su búsqueda, que se metan a la página y llenen el formulario, pueden poner sus claves, pueden editarlo, etc., y pueden dejar la búsqueda. Toda la información es privada, en el fondo la información es para nosotros y es para un tema de búsqueda, nada más. Se crea la página y a la semana teníamos 100 casos. Y yo pensé, al principio, iba a ser como el 1-3-3. Así como que, oye, pico para que lea, no sé. Y al final lo que sucedió es que empecé a leer casos y empecé a leer casos de, hola, mi historia igual a la de Constanza, mis papás también me adoptaron, yo también soy, me entregaron en la maternidad Carolina Freire. ¿Tú los 100 en una semana? 100 en una semana. ¿Y pese a decir, 100 de mamás buscando hijos de papás indistintas? Sí, ahora lo distinguimos entre familias buscando a hijos, porque hay muchos hermanos buscando a un hermano mayor, y hijos o hijas buscando a sus familias. En resumen, han pasado 13 meses, 14 meses, y tenemos más de 2.000 casos. Seguís mirándome. Que la verdad es que tenemos más de 3.000 ingresos, pero... Todos fuimos testigos, perdón, déjame explicarte lo que me está pasando. Todos fuimos testigos del informante cuando va a la familia Rillón, o no hablar del caso del padre de Joanón, y parecía típica cosa de la mente humana, como que terminó ahí el episodio y no quedamos. No, ya. Y venís tú acá a decir... Acá hay un tema súper importante y que tiene que ver con la ONG, que tiene que ver con los caballitos de batalla. ¿Cuál es el fin de la ONG? Que esto se reconozca como una verdad histórica. Esto existe. Nosotros tenemos casos desde el año 60, 65, hasta hace dos años, de robo de niños y pasada de niños en Chile. Esto es un tema que es una verdad histórica. No es exclusivamente el doctor Monque. No, 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 no. A ver, al principio era Monque, era el tema de Joanón, que obviamente fue la guin de la torta para los medios, pero nos dimos cuenta que había tráfico infantil, no es tráfico infantil, la verdad es que es usurpación de menores, técnicamente se llama así, desde los hospitales públicos. Las mujeres en este país, cuando son analfabetas, sobre todo en los 70 y en los 80, eran vulneradas de su derecho, tenían la guagua, si iban solas, topón para adentro y la guagua pasaba al sistema de adopción. Muchas guaguas se vendieron a familias del extranjero que tampoco saben que compraron ilegalmente. Y pagaron, y el pretendo. Sí, se vendieron niños. Déjame para entender. Dijiste hospital público, ¿en las clínicas privadas también pueden estar pasando? Sí, sí, sí. Tenemos casos de la Santa María, de la clínica Vitacura, que ya no existe, de la Tabancura. Gente como que en fondo nace la guagua y el ginecólogo se gana un billete por vender la guagua. La verdad es que me parece bien dudoso que no gane un billete y se arriesgue a todo y engañan a una mamá y le digan que su hijo nació muerto. Por ejemplo, al día de hoy, hace dos semanas está en Chile Travis. Travis es un estadounidense que siempre supo que era adoptado. Empezó su investigación paralela hace un año y medio y hace aproximadamente un año se contactó con Carabineros en Chile, buscó de personas, tenía un apellido y un nombre. Gracias a Dios su mamá se cambió solamente dos veces de dirección en los últimos 40 años. Y hace un año Carabineros le va a tocar la puerta a la señora que tiene cinco hijos, Travis es del desmedio. Ya tenía dos, pero lamentablemente tuvo la mala suerte de ir a un hospital público, al hospital deforme, donde está ahora el Congreso en Valparaíso, hace 41 años, sola a tener la guagua. Carabineros va y le dice a la señora, hace un año le dice, señora, su hijo la anda buscando. Entonces dice, ¿pero qué le pasa a mis niños? Porque obviamente piensa que uno de los cuatro. Que era uno de los cuatro que tenía. Entonces dice, no, el niño que usted regaló. ¿Quién? El que nació tanto, tanto, en noviembre del 73. O sea, ella le dice, pero si mi hijo nació muerto. Y ahí Carabineros queda con cara de plop. Y ahí se empieza la investigación y empiezan a aparecer los papeles. ¿Y qué sucede? Ella llega sola al hospital, la engañan. Ella cuenta que le hicieron muchas preguntas como, ¿viene sola? ¿Tiene marido? ¿Cuántos niños tiene? Como que tantean, ven si tiene recurso o no tiene recurso, etc. Tiene la guagua, la duermen, al día siguiente pregunta, le dicen que tiene un problema al corazón, y luego viene alguien y le dice, su hijo murió. Van y a través de un viro le muestran en la maternidad una cunita y le dicen, ahí está su hijo muerto, no lo podemos sacar por contaminación, no sé qué cosa, para tener el poto para la casa. No le ven ni la cara a la guagua. Nada, nada, nada. Las mujeres son absolutamente vulneradas, son absolutamente engañadas. Y eso es a lo largo de todos los hospitales públicos. Entonces, ¿qué sucedió? En un principio nosotros estábamos enfocados con el tema de el barrio alto. Pensábamos que era el tema de las guaguas pasadas de una familia a otra por vergüenza social. Las guaguas Monkiver, el tema de Yohanon, que tienen confirmados dos casos, algunas otras organizaciones religiosas, etc. Pero nos dimos cuenta que el abanico es mucho más amplio y tiene que ver con usurpación de menores, con rodo de niños y venta de menores a lo largo de todo Chile. Y eso es una verdad histórica, hay que reconocerlo, y el gobierno lo tiene que reconocer. El Ministerio de Justicia ya lo reconoció. Nosotros mantenemos conversaciones con varios ministerios y ya reconoció que esto existe. Estoy en estado de shock, güey. Espérate, perdóname mi ignorancia, ¿ya has salido en los diarios, en todos lados? Sí, hemos salido en diarios. Sí, no te informáis mucho de los invitados, pero no importa. No, pero lo hago a propósito. Sí, para que esto fluya. No, 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 no. Lo que pasa es que para poner esta cara de shock, que es lo más honesto que te puedo dar. Pero espérate, déjame volver a la historia de Constanza. ¿Y pillaron algo? No, Constanza no tiene nada en este minuto. Dentro de todas las cosas que hemos hecho... En el fondo, ¿qué camino tiene para llegar? Que sus papás, ¿dónde la adoptaron a ella? ¿Le dijeron dónde? ¿En qué clínica? Sí, en la maternidad Carolina Freire, que ya no existe. Que el director era el doctor Monkiver. Sus papás llegaron un día porque lo llamaron... ¿Y se murió el doctor Monkiver? Sí, sus papás lo llamaron un día en la mañana. ¿Sabe qué? Hay una guaguita para usted. Fueron, ingresaron y a la media hora salieron con una guagua en brazo. Su abuela, que también está muerta, lamentablemente, la inscribe en Olmue. Y con todo el respeto que demorezca Olmue, es chiquitito ahora, hace 40 años, era del porte de este estudio. Que no es muy grande tampoco. Es nada más que estamos aquí en la esquina, porque viene Julio César y nos tira acá para la esquina, güey. Entonces, era muy fácil. De hecho, un junior de la abuela va con un papel a inscribirla. Súper irregular. Dice, esta persona con Ruth Tanto y esta persona con Ruth Tanto van a inscribir a esta niña con este nombre. Y la persona, timbre, sin documentos, sin papeles, sin nada médico, nada. Entonces, lo que hemos descubierto como ONG, que es súper importante que se entienda, que el Estado lo entienda, perdón, que el gobierno en representación del Estado entienda, que aquí hay serios problemas de protocolo en los sistemas. Al día de hoy, yo agarro una guaguita, te la entrego a ti y a tu mujer, y tú vas con un timbre de un doctor y decís que la tuviste en el campo como un parto natural. Y nadie, esto, pon para adentro, la guagua es tuya. Es como lavar droga o lavar plata. Así se la da una guagua en Chile, al día de hoy. Entonces, así es fácil. Entonces, hemos descubierto una rama gigantesca de diferentes modos operandi. Desde las matronas o enfermeras, que se empiezan a hallar los niños a las maternidades y a las maternidades para adentro, o lisillanamente a lugares como de acopio de guaguas, que son departamentos. El tema de los doctores en el Barrio Alto, el tema de los hogares de monjas, también. Oye, ¿y estás hablando de 2.000? Tenemos más de 2.100 aproximadamente. Son como 1.050, 1.100 hijos o hijas y 900.000 familias buscando guaguas. Espérate, tengo que saludar a unos auspiciadores. ¿Me das permiso? Por favor. Tú lo estoy. ¿Quédate para adentro, Nicolás? Sí, y voy a hacer una cosa que no la ha hecho nadie nunca en ningún medio de comunicación. Que es que tengo que avisarle, me equivoco, que McDonald's no iba hoy día, que sigue mañana, pero no importa. Vamos, den cariño a McDonald's a saludar con esta imagen la promo espectacular que tuvieron. McDonald's te trae la promo Super Lucas, una promo en la que todos ganan. Porque comprando cualquier Macombo, te damos un billete Super Lucas. Abre y descubre tu premio en dinero. Sí, todos los billetes tienen premio. Solo te queda juntarlos y usarlos para pagar tu próxima compra del Macombo que elijas. Con esta promo de McDonald's, ganar nunca fue tan, pero tan fácil. Ahí está McDonald's, la promoción. No vaya, porque se acabó. Está espectacular, no la pida, no me reten. Pídame a mí y yo le mando vale. Ah, sí, entonces sigue la promoción. No, es que Julio César tiene la promoción. ¡Salió! Ah, claro, había que sacarla. Es que a mí no me hizo nadie. Yo creí que seguía todo el mes. Oye, Melwich en Chevrolet sí que sigue. Ahí está. Melwich Chevrolet, representante oficial de Chevrolet en Chile. Encuentra tu modelo con la mejor atención, amabilidad, tecnología y todo el servicio que te dan los mejores. Melwich Chevrolet, amplio stock. Los mejores precios, calidad y servicio técnico garantizado. Encuéntranos en Las Condes 7820 y en Mall Paseo Quilín. Melwich Chevrolet. No, sí. Te lo juro por ti. Yo lo sé que sabe caso, pero quiero que me diga la verdad de quién soy hijo yo. ¡Melwich está con nosotros! Por supuesto, en Mall Paseo Quilín y en Avenida Las Condes. Y también saludamos a Manantiales de Coinco. Los mejores terrenos a 20 minutos de Rancagua, Arturo, no son de especulación ni cabal ni nada. No son caso cabal. Son un manjarcito. ¡Ay, con promoción! ¡Con promoción! ¡2 millones y medio de descuento por este terreno! Manantiales de Coinco. A 20 minutos de Rancagua. Parcelas de 5.000 metros cuadrados. Rodeado de naturaleza. Aire limpio y hermosas pistas. Visítanos en www.manantialesdecoinco.cl Ahí está y sale este letrero que sale aquí a 2 millones y medio de descuento el terreno ahora. Solo esta semana. El teléfono. El 4, 2, 3, 4, 4, 2, 2, 9. ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Con el 4. 2, 3, 4, 7, 4, 2, 9. Ahí está. Ahí está el celular. ¡Qué cuesta! Ya. Oye, estamos con Arturo Feliz. Estoy como los ginecólogos. ¿Veis cómo? No, que estoy sin lente de contacto, no veo nada. Y los míos, los quebré, hace como si no los he comprado. Oye, necesito un auspiciador de anteojos. Oye, ah, lo tengo en la radio, lo voy a llamar. Sí, lo tenís, po, güey. Oye, hay que manotear, pero... Ah, sí. Oye, Arturo Feliz. A ver si auspicia la ONG, po, güey. La ONG, ¿cómo? A ver si auspicia la ONG. Ya no, pero primero le damos plata para apoyarnos, buscamos. Sí. A ver, ¿en qué estábamos? ¿Qué hemos hecho durante el año? Nos hemos movido por todos lados. Nos hemos tratado de enredar con diferentes fundaciones, diferentes ONG, con diferentes fundaciones en el resto del mundo. ¿Pete, Arturo, tú traje en otra cosa? Sí. Sí, porque esto es a honores. Pero, 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 espérate. ¿Es una empresa o no tenías independiente? No, 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 no. Soy independiente, soy freelance, trabajo como productor en agencias, publicidad, cosas así. Ah, ya, pero esto te está con intercambio. Sí, esto consume harto, pero gracias a Dios el grupo ya está armado. Son 14 personas. Ya. Por ejemplo, hay cuatro personas que solamente ven datos y entrevistan a las víctimas. Hay personas en comunicación, gente que ve la página. Al principio con constancia lo veíamos todos nosotros dos solos. Entonces estábamos locos. Pero ahora ya está armado, entonces yo ya puedo dedicar mi tiempo a la agenda que tengo con el Estado, con el gobierno en el fondo y a publicitar y a tratar de enredarme con otras fundaciones. Chuta, ya. Y se necesita financiar para la pega, ¿qué? Buscar, contactar, llamar, teléfono. Claro, exacto. O sea, a ver, la gente se puede hacer socia en la misma página que es www.nosbuscamos.org. Hay un botón que es donaciones o hasta socios. Y los víctimas son los que más se hacen socia al tiro, ¿no? Sabés que es bien extraño, pero la víctima tiende a victimizarse. Ya. Y esa es la peor opción que pueden tomar. De hecho, tenemos cinco reencuentros confirmados. Y de los cinco reencuentros son personas que se empoderaron de su caso. Ya. Y ellas buscaron. Obviamente nos pidieron información que hacer. Información y todo, por dónde, el camino, por dónde ya. Para algunos, nosotros les redactamos las cartas para poder ir al CENAME y que efectivamente les mostraran algunos documentos. Porque además que muchas de las víctimas pasan por el Estado. Pasan por el CENAME, que al final ese es un robo de niños legal. Cuando a ti en las poblaciones te dicen que el CENAME son los roba niños, no es por nada. Cuando tú decís que la gente dice, no, cuando vienen las trabajadoras sociales, la gente del CENAME, agarramos a los niños, los tiramos por una pandereta para la casa al lado, para que no me vean que tengo tres niños que duermen en la misma cama y tengo así un rumbo de ropa y no tengo comida en el refrigerador. No es por nada. Entonces ese niño, topón para adentro, entra a un hogar, a la señora le piden que tiene que trabajar, tiene que hacer una ampliación, tiene que quitarle los piojos y más encima tiene que ir a visitarlo dos veces a la semana en un horario absurdo, de 11 a 12, entre medio de su trabajo. Lleva dos semanas que lo va a ver, a la tercera ya no puede, a la cuarta tampoco, topón para adentro. Abandono de la familia. Entonces esos niños pasan a ser susceptibles de ser dados en adopción y pasa por un término que es la inhabilidad parental que solamente existe en Chile. Un profesional que ni siquiera pone la cara ni el nombre, dice que tú como papá o como mamá, por ser pobre, por ser alcohólico, por no tener trabajo, por lo que queráis, estás inhabilitado para ser padre. Cáchate que cara es raja. Y esa persona entra al sistema. Y a otro que trae plata, no le pregunta nada y le dice, este sí está habilitado. Esa entra al sistema. Entonces nos pasa que estamos peleando también por el tema de que esto se considere como una verdad histórica y porque además los niños son objetos de pertenencia en este minuto y deberían ser sujetos de derechos. O sea, los niños no son un vaso. Todas las leyes que hay en Chile, el Senado, los hogares, todos funcionan en base a los padres que quieren adoptar. Que ellos estén bien, que no, que sea súper dócil para ellos. Pero los niños son un producto y los niños lo que quieren además es borrarles el pasado. Las carpetas se eliminan. Entonces nosotros vamos al Estado y en este minuto estamos en conversaciones para las modificaciones de la nueva ley de adopciones que si la antigua era mala, esta es más o menos y estamos tratando de que sea lo mejor posible porque además hay muchos derechos humanos que están vulnerados. Ponte tú, el derecho a la identidad, el derecho a la historia personal, el derecho a la identificación, el derecho a la nacionalidad. Son derechos humanos que Chile se las pasa por el traste. y las firmó hace más de 20 años en tratados internacionales. Entonces, cuando nosotros tenemos más de 1.100 hijos o hijas que tienen entre 10 años y 45, 50 años, que nos dicen que lo único que quieren es saber de dónde vienen, nosotros vamos con esto al Estado y les decimos señores, esto es lo que pasa con una ley como la que tienen. Cuando un adoptado no tiene derecho a saber de dónde viene. Y al final es eso. Espérate, puede que haya familias que adoptaron creyendo que era todo correcto y que esa guaguita fue donada por una familia que no saben que su guagua... Yo quiero pensar de que ninguna familia sabía que se la estaban robando de la pieza al lado. De hecho, los papás de Travis, que son dos estadounidenses, ellos... Lo ayudaron a buscar. No, porque ellos vinieron y los tomaron, los llevaron a la maternidad el mismo día que él había nacido y que a su madre le dijeron que estaba muerto. Y en otro lugar, en otra sala, le ofrecieron entre un niñito y una niñita. Y ellos eligieron al niñito. Esa es la historia que tenemos de ellos desde Estados Unidos. Y ellos, por una trabajadora social, pimponearon todos los sistemas porque ellos dicen que nunca hicieron cola. Llegaron directo a los mesones, firmaron, timbraron, consulado y la guagua se fue con ellos. Allá terminaron de documentar al niño y pasó a ser hijo de ellos legal en Estados Unidos. Entonces, esa es vulnerabilidad del sistema. Ya, ok, eso fue hace 41 años, pero todavía puede pasar. ¿Y por qué no abrimos un apartado en la página que diga familias que adoptaron que quieran colaborar? Es que ahí está, contacto, nos buscamos.org, nos pueden escribir. Yo adopté guagua y supongo que mi guaguita, la mamá se había muerto o algo, pero me pongo a disposición para dar información. Lo que pasa es que lo peor que puede hacer una familia que adoptó es no contarle. Al final, lo mejor es la verdad y la verdad siempre se sabe. Y en tal caso de la Constanza que tiene 40 años y se me ganó de saber más de mi infancia. A mí me da, yo menos mal que me parezco a mi abuela y mi papá, pero uno tiene la verdad de saber quién es. El verdadero vínculo, el amor, es con quien te crió. Pero uno quiere saber quién te gestó. es lo más natural del ser humano. Mira, hay un término que yo uso que no es muy ortodoxo, que tiene que ver con que los adoptados, sobre todo los ilegales, porque el adoptado legal, ya, ok, me entregaron, mis papás murieron, el abanico es bien pequeño, pero un adoptado ilegal no sabe si fue robado, si engañaron a la mamá, no tiene idea de nada. Son como cojos emocionalmente. Funcionan. Tienen sus carreras, estudian, tienen amigos, tienen hijos. Pero en el fondo, hay algo que les pasa, que es que no están completos. Travis, cuando conoció a su familia, conoció a cuatro hermanos, nunca había tenido hermanos. Dos hueones son iguales al hermano. Conoció a sus hermanos, entonces... Pero la constancia no se parecía a sus papás. No, 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 para nada. Al papá, más o menos, el doctor Monkier trataba de... Decía que cada oveja con su... Parecido. Claro. Pero Travis dice, primera vez que me siento completo, me siento en un lugar donde... Ahora, bueno, no tienen el idioma, pero es lo mismo. Es tu sangre, y eso es lo que un adoptado, y eso es lo que el gobierno, en representación del Estado, tiene que entender. Están vulnerando los derechos de cientos y miles de niños al borrarles la historia, que es la historia personal, que es un derecho humano. Tú tienes derecho, como ser humano, a saber de dónde vienes. Te guste o no. Ahora, si no quieres, ok. Si no quieres mantener una relación con esa familia, ok también, da lo mismo. Pero si tú quieres, tú tienes derecho. Es tu opción, y eso tiene que ver con el derecho. ¿Y el gobierno, los diputados, los senadores? Está la comisión de familia... Te tengo que despedir al sur, pero estoy enchoqueado. Sí, está la comisión de familia que están viendo el tema de la ley, y hay algunos que están a favor y otros que están en contra de borrarle como los años de historia a los niños. Ya, ya. Y todos que estamos, nos buscamos punto oro. Nos buscamos, exacto. Y queremos plata, y queremos información. Esa es mi cámara. Por favor, entren a la página, infórmense. Esta es una realidad país, este es un tema que nos incumbe a todos. En 10, 20, 30 años más vamos a estar hablando de esto, y ojalá que no exista más. Que ningún niño no sepa de dónde viene. Tenemos un botón que es de donaciones o socios desde mil pesos. Todo, todo sirve. Y si tienen información, hay también un botón, contacto arroba nos buscamos punto org. Y si quieren, es 100% confidencial y ahí pueden poner datos de si es que conocen a alguien, si saben de algo. Ya. Oye, es que... Afírmame. En este programa nos hacíamos chistes de que en los matinales hacen llorar y aquí el invitado. Claro. Aquí está que llora el animador. Bueno, es como al revés de las cosas. Ya, Capo, te felicito. Ánimo sigue en lo que podamos ayudar a estar acá. Nos vamos y a la vuelta a comer porque viene Gigi. Vamos y volvemos. No te cambies de canal, no te muevas del sillón. Ya volvemos con Nicolate. McDonald's te trae la promo Superlucas, una promo en la que todos ganan. Porque comprando cualquier McCombo te damos un billete Superlucas. Abre y descubre tu premio en dinero. Sí, todos los billetes tienen premio. Solo te queda juntarlos y usarlos para pagar tu próxima compra del McCombo que elijas. Con esta promo de McDonald's, ganar nunca fue tan, pero tan fácil. ¡Gan! ¡Gan! Restaurant del Gigi en Caleta y Guerillas, Concon. Con preciosa vista al mar, comida original y diferente. Pescados, pastas y frutos del mar. Todo rico, todo con mucha preocupación. Y su nuevo local, Losing the Sky with Diamonds. Terraza hondera total, al más puro estilo Ibiza, Marbella. Y Gigiito, la bestia del sartén. El rockstar, su anfitrión. Con la alegría y el desenfado que lo caracteriza. Y ojo piojo, siempre lleno, haga sus reservas al 032-212-4124. El restaurante del Gigi. Babstic, vuelve a sentirte libre. Vuelve a sentirte libre. Melwich Chevrolet, representante oficial de Chevrolet en Chile. Encuentra tu modelo con la mejor atención, amabilidad, tecnología y todo el servicio que te dan los mejores. Melwich Chevrolet, amplio stock, los mejores precios, calidad y servicio técnico garantizado. Encuentranos en Las Condes 7820 y en Mall Paseo Quilín, Melwich Chevrolet. Aburrido de los problemas en la obra, cansado de que se lo claven y de que la gente no le responda, esto se acabó. Llegó Leis Maquinarias. Reduzca su mano de obra incorporando la última tecnología en pavimentos, pisos, losas y radieres. baje costos y elimine problemas. Leis.cl En concreto, el mejor servicio. Siente el cantar de los pájaros al despertar. Siente el sonido del viento desde tu ventana. Eso sería el paraíso, pero no existe algún lugar así. Sí, existe aquí, en Manantiales de Coinco. A 20 minutos de Rancagua, parcelas de 5.000 metros cuadrados, rodeado de naturaleza, aire limpio y hermosas vistas. Otro proyecto, Office Hunter, Fellenberg y Lea Plaza. Entra en Manantiales de Coinco.cl En más vida creemos que saber escuchar provoca cosas buenas. Alza Cero. La mayor bonificación. El mejor servicio. Red ética de salud. Porque los médicos saben escuchar. Más vida. Para ti, una ISAPRE de médicos.